Como se mencionó, el príncipe Zuko está acompañado de sus viajes por su tío Airo, quien es el hermano mayor del Señor del Fuego, y él mismo, un exgeneral de la Nación del Fuego en la guerra. Además de entrenar al príncipe Zuko en Fuego Control, el tío Airo sirve como analista de Zuko en muchos aspectos. El papel del psicoanalista es reservar el juicio sobre su paciente, adoptar una postura de neutralidad analítica y buscar comprender. El analista desalienta el comportamiento precipitado, pidiéndole al paciente que reflexione antes de actuar y hable sobre los impulsos detrás de los comportamientos. Al adoptar una postura abierta y de aceptación, el analista transmite que todos los sentimientos son aceptables y pueden aprender a ser tolerados y comprendidos para tomar decisiones constructivas. Al igual que el analista, el tío Airo acepta al príncipe Zuko por lo que es. Se queda con Zuko a través de las pruebas repetidas. Ve todos los lados de su personalidad, incluyendo sus fallas, pero también su esperanza y su honor. Quizá lo más importante es que Airo minimiza la importancia de capturar al Avatar, sin disminuir su apoyo a su sobrino. Mientras viaja junto a él, anima a Zuko a comer, a beber té, a ponerse a salvo en una tormenta y a descansar. Reconoce a Zuko como un hombre, mientras modela el valor de hacer una pausa y reflexionar antes de saltar a la acción compulsiva. El tío Airo también sirve como un gran modelo para tolerar los sentimientos sin permitir que controlen su vida. Al igual que Zuko, tío Airo ha caído en desgracia por la pérdida de su trono y ha sufrido una inmensa tragedia por la pérdida de una terrible batalla en la que murió su único hijo. Sin embargo, a diferencia de Zuko, Airo no se siente atraído por su dolor y sufrimiento para repetir sus sentimientos de vergüenza o culpa. Como una forma de subliminar su dolor, se conecta con un grupo transnacional de personas que buscan la paz a través de una sociedad secreta, la Orden del Loto Blanco. Llora por el recuerdo de su hijo y sueña con él, pero aprende de los errores de la vida, toma decisiones acertadas y disfruta dirigiendo su propia tienda de té. El tío Airo es capaz de sentir toda la gama de emociones sin ser torturado por ellas y de tomar decisiones constructivas en su vida. En una escena que destaca tanto la tolerancia como el humor de Airo, él revela su capacidad para gestionar acciones destructivas a través de una técnica verbal a la que algunos psicoanalistas se refieren como unión. Mientras está separado de Zuko, un ladrón se acerca a Airo con un cuchillo. Luciendo asustado mientras ataca, Airo pregunta. —¡Usted! ¡Entrégueme el dinero! —¿De qué pretendes tú? —¡Robar su dinero! —¿Con esa postura? —¿Qué? —¡Usted habla demasiado! ¡Entrégueme todo el dinero, anciano! —Si te paras mal, no tienes equilibrio y pueden tumbarte con facilidad. —¡Ah! —Con una postura firme, podrían tomar en serio tu amenaza. —Mucho mejor. Pero a decir verdad, no tienes la apariencia de un criminal. —Lo sé. Yo solo, solo estoy confundido. —¿De verdad cree que podría ser un buen masaquista? —¡Por supuesto! —¡Esto es fantástico! Nunca nadie había creído en mí. —Lo más importante es siempre creer en uno mismo. Pero una pequeña ayuda de los demás es una gran bendición. Al unir tanto su defensa, de ser un agresor, como su resistencia inconsciente, que no es muy capaz, Airo ayuda al ladrón a sentirse menos defensivo, lo que reduce su necesidad de ser agresor. Al final, el asaltante transmite cuánto le gustaría ser masajista, y lo agradecido que está de que Airo crea en él. —Con el tiempo, el tío Airo confía menos en su amor y distancia analítica, y se involucra mucho más en el desarrollo del príncipe Zuko. Enfatiza no solo la necesidad de tolerar el afecto, sino también la importancia de estar abierto a todos los sentimientos, y extraer sabiduría de todos los aspectos de la naturaleza humana. —El fuego es el elemento del poder. La gente de nuestra nación tiene voluntad y decisión, y la energía los lleva a obtener lo que quieren. La tierra es el elemento de la solidez. La gente del reino de la tierra es diversa y fuerte. Son perseverantes y resistentes. El aire es el elemento de la libertad. Los nómades del aire se desligan de las preocupaciones mundanas para encontrar paz y libertad. —Y aparentemente tienen un excelente sentido del humor. El agua es el elemento del cambio. La gente de la tribu del agua es capaz de adaptarse a muchas cosas. Tienen un gran sentido de comunidad y amor que los mantiene juntos pase lo que pase. —¿Por qué me explicas todo eso? —Es importante adquirir el conocimiento de diferentes lugares. Si lo haces desde uno o solo, se vuelve rígido y tedioso. Si entiendes al resto, a los demás elementos y a las demás naciones, te ayudarán a ser más completo. —Esta charla sobre los cuatro elementos me recuerda al avatar. —La combinación de los cuatro elementos en una persona es lo que hace que el avatar sea tan poderoso. Sin embargo, para comunicar esto, el tío Airo necesita confiar en una relación emergente entre él y Zuko, que se desarrolla en el contexto de lo que los analistas llaman la transferencia.